Mis amores, solo quedan tres jornadas para que finalice el torneo regular. Yo la verdad estoy un poco preocupada porque mis Pumas se alejan de la liguilla. Entiendo que el máximo responsable del mal paso del equipo es Ares de Parla, pero también me queda muy claro que los árbitros le han cargado la mano a mis Pumas y eso no se vale. Todavía quedan dos partidos en casa, uno contra Puebla y otro contra Querétaro. Además de la visita a Torreón en la fecha número 16, la clasificación aún no es posible, porque solamente hay un punto de diferencia entre la octava posición y la doceava que vienen siendo mis Pumas. Pero si los árbitros siguen en el mismo plan, me queda claro que el fracaso será inevitable. ¿Qué les pareció la jornada del fin de semana? Yo la vi completita. ¡Qué drama el de los Lobos 1! Parece que van derechito al descenso, aunque su técnico opine lo contrario. Para colmo, ganó el Veracruz y subió en la tabla de cocientes y hasta puede alcanzar la liguilla. Para mí, que el cierre de torneo luce más complicado para los poblanos. Como les decía en el escote de la semana pasada, en la parte alta de la tabla el panorama luce muy claro. Toluca, Santos, América, Tigres y Monterrey van a clasificar. Además, agregaría a Morelia y aún restan dos lugares. Pero hay varios equipos con posibilidades de clasificar. De plano, te descarto a Las Chivas y a Cruz Azul. ¿Su fracaso es inevitable? ¿O acaso alguien todavía cree en los milagros? Bueno mis amores, esto fue todo por hoy. Me despido. Esto fue su escote deportivo en donde la pasión no se esconde, al contrario. ¡Salta a la vista! Muchas gracias por todas las reproducciones del video pasado. Síganme en todas mis redes sociales. Arroba selene-bajopauluna en Instagram, en Twitter y en Facebook me encuentran como seleneluna. Porque desde ahorita les platico que la próxima semana me voy a escapar a la playa. Así que voy a estar subiendo fotitos, voy a transmitir en vivo desde ahí porque es uno de mis lugares favoritos. Y si no se quieren perder nada pues, síganme en todas mis redes sociales. Esto fue Escote Deportivo. Les mando muchos, muchos besuquis. ¡Mua!